muy buenos días muy buenas tardes o muy buena noche tengan todos ustedes claro dependiendo de la hora en que ustedes vean este vídeo y miren pues nos encontramos aquí en san juan de los lagos y vemos que hay mucha gente estamos aquí abajo de su puente nuevo que pues todavía no lo inauguran me decía una señora de que pues este puente ya fue bendecido ya pasaron la virgen por aquí pero este todo todavía no lo inauguran y nosotros vamos a caminar hacia el centro comercial que está aquí adelantito porque vamos a buscar unas cositas que necesitamos así que te invito a que te quedes hasta el final muy bien mi gente pues bueno continuamos con esta serie de vídeos que estamos haciendo aquí en san juan de los lagos y yo pensaba que ya ya había sido inaugurado el puente este puente que pues he venido varias ocasiones y todavía pues no todavía no ha sido inaugurado y a lo que veo pues van a tardar un poco porque este le quitaron el piso a todo el camino le quitaron el piso porque le pusieron piso pero con tanta gente que se subió el día en que este lo bendijeron pues este pues se les echó no sé como que no les gustó como quedó después y lo tuvieron que remover le tuvieron que quitar entonces ahorita no tiene no tiene este piso ok no tiene piso por lo tanto pues esto va a tardar y vemos pues aquí camino a el centro comercial que está esta feria que de noche pues la gente se vendrá a divertir aquí y nosotros vamos vamos aquí al centro comercial de aquí de san juan que ya les tengo ya le tengo su vídeo ya le tengo su vídeo aquí en el canal para que lo busques y lo veas bueno si así lo decides verdad vean esta es la ruta la ruta del peregrino lleva lleva hasta allá hasta llegar allá hasta llegar allá a la cruz donde allá los peregrinos pueden ellos descansar va a ser como una zona de descanso para ellos para los que vienen pues si se quieran quedar aquí una noche creo que allí ahí va a ser él en donde ellos van a poder descansar bueno pues éste está muy bonita es una feria bueno y más adelantito pues tenemos el centro comercial centro comercial ya he grabado algunos vídeos de aquí de san juan alguna calle su calle principal sobre todo sus calles principales comerciales veo que pues está muy barato hay cosas baratas económicas para que pues la gente que viene a visitar a la virgen pues aprovecha para llevarse su su buen su buen endredón su buena cobija sus buenas sábanas sus almohadas su juego de toallas productos de de del de leche dulces y también de este las imágenes religiosas también este están económicas claro hay de todas las calidades y de todos los precios hay ustedes chequenle chequen esos vídeos que con todo gusto vengo y se los muestro bien pues ya casi llegamos al centro comercial si al centro comercial miren me dan ganas de ir a conocer aquel templo que se ve allá a ver a ver ese que se ve allá miren dónde está dónde está yo siempre me pierdo al usar el zoom acá está ese es el que quiero ir a conocer vamos viendo si ahorita este nos dejamos ir nos dejamos ir a conocer el templo aunque pues tengo que ir a visitar a la virgen vamos a visitar a la virgen después de aquí de aquí de el centro comercial Argania insisto ya les di un recorrido anteriormente y miren pues aquí están los autobuses ya ya está el autobús listo para partir a su destino ya pues con con todas las compras que la gente realizó bueno y pues nosotros ya llegamos al centro comercial si y nosotros vamos a buscar la tienda la tienda deportiva aquí está mercado San Juan miren Argania por si gustas echarle una ojeada al video que tengo de aquí lo puedes lo puedes hacer es cuestión que en el buscador te pongas está muy bonito está bonito el centro comercial aquí está esta sala de juegos para los chiquitines para los niños aquí tenemos la zona de elevadores y estos pequeñitos kiosquitos que más tarde más tarde este se ponen en funcionamiento la estere aquí como que van a poner la Liverpool una tienda de Liverpool y aquí está la estere bueno este es de dos plantas o tres sí porque arriba pues está el gimnasio un gimnasio grande y muy bien equipado era bella banco BBVA ok a ver nada más vamos a recorrer vamos a darle un recorrido a la segunda planta y nos bajamos aquí a la tienda de deportes que ando buscando un pants aquí miren aquí es donde vamos a venir ahorita espero haya terminal porque pues no traemos dinero en efectivo o que acá haya un cajero ¿verdad? para poder sacar un poco de dinero muy bien bueno vamos subiendo vamos subiendo ok ok miren pues aquí está ah pues acá hay otra tienda no 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 es de Depor no sí es de de ropa más bien aquí está también una sala de juegos ropa para niños gran liquidación bueno mayor y menor de o aquí en el morgan aquí están las oficinas de Secretaría de Relaciones Exteriores a ver gobierno de Secretaría de Relaciones Exteriores programa de citas por medios oficiales ahí tienen ustedes los teléfonos y este el sitio web para que si quieres algún trámite de la Secretaría de Relaciones Exteriores es aquí de San Juan puedas agendar tu cita está aquí aquí en el centro comercial bueno pues aquí pero está cerrado aquí está cerrado ok bueno vámonos a la tienda de deportes a ver nada más que los señores de aquí como que no ya andan escondiendo a la cámara entonces pues bueno hay que esperar a que entren y ahí que entren al cine porque imagino que van al cine imagino que van al cine a ver vamos a ver qué películas hay aquí en el cine del Cinépolis que también el lago se iban a poner o se van a poner no sé qué pasó con ese proyecto que lamentablemente se tuvo que parar por lo de COVID llegaron precisamente en la época en que todo se paró y ahí están las instalaciones pero pues no se ha sabido nada qué pasará con el Cinépolis Cinépolis que estará en ese centro comercial de lagos nuevo centro comercial de lagos y pues bueno miren aquí estamos aquí estamos este es el Cinépolis de aquí de San Juan de los lagos ok ok vámonos a la tienda vamos a ver si hay pants porque yo ando buscando un pants andamos buscando un pants muy bien bueno bajamos a la tienda bueno ya llegué a la tienda y ahorita continuamos muy bien bueno ya salimos de la tienda pues lamentablemente no hay pants había puro pan chico pues no ni para qué verdad entonces pues nos retiramos nos vamos vámonos ya este nos retiramos de aquí del centro comercial a ver nos vamos por la otra acera vámonos por la otra acera ya para concluir este video miren miren pues aquí está una vista está muy bonito está bien 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 chido este centro comercial muy bien bueno yo creo que hasta aquí dejamos este video este pequeño video para que no se me enfaden no sé si realmente les gustan los videos tan largos porque pues trato de mostrarles lo más que pueda en un video en ocasiones pues guardo silencio para que pues ustedes escuchen el ambiente que hay al caminar por las calles la bulla que por ahí dice la bulla que hay cuando vamos caminando este y miren pues estos hay mucha gente hay mucha gente es domingo y nosotros entramos a la basílica y ya de ahí pues nos retiramos nos retiramos porque pues mañana hay que hay que trabajar ya se acaba el mes de febrero y en marzo se nos vienen las vacaciones entonces en estas vacaciones pues vamos viendo adiós en estas vacaciones pues vamos viendo a dónde vamos a dónde nos vamos a ir me gustaría ir a la playa porque tengo mucho que no voy a la playa mucho que ya ni recuerdo ah miren pues aquí abajo hay hay este hay camiones pues por eso y hay muchos a ver miren aquí en el río está hay mucho camión entonces les decía pues de que tengo mucho tiempo que no voy a la playa pero también soy consciente de que en época de semana santa o pascua las playas están a reventar entonces pues también y es cuando las temporadas llamadas las temporadas altas es cuando todo sube de precio entonces no sé si me quedé por acá en lagos y hago como una especie de ruta para ir a grabar a los pueblitos que me hacen falta de acá de la región de los altos o híjoles que sí necesito ir a la playa a nosotros los maestros este nos dan este algunos algunos permisos pues para arreglar asuntos personales cuando así se nos este se nos presenta entonces no sé si después de vacaciones verdad aprovechando de que la temporada alta pase pues haga valer uno de esos permisos para irme a la playa ya cuando todo esté tranquilo miren pues aquí aquí están los peregrinos la gente que viene verdad aquí está aprovechando esta rica sombra me vean pues todo esto está de autobuses algún día iré allá ya que se pueda ya que se pueda subir por acá por el puente irme por la ruta del inmigrante y subir hasta allá algún día algún día pero por ahora pues seguimos por aquí en esta zona también me hace falta ir al cementerio de aquí de San Juan pronto en estos días me daré otra vuelta exclusivamente para ello para visitar el cementerio de San Juan no sé si haya uno o haya varios pero pues me hace falta irlo a visitar porque pues es es clásico de este canal de que también visitamos también visitamos los cementerios de los lugares a donde vamos muy bien bueno hago una pausa subo este caminito y continuamos ya para despedir este video ahí precisamente en el jardín del pocito para terminar ya con este video ok hago pausa muy bien bueno ya llegamos aquí aquí al jardín del pocito y pues vean está completamente lleno de personas que están ya descansando están descansando y yo pues yo me despido ya de este canal el cual pues los llevé a el centro comercial y a buscar ropa deportiva pero que lamentablemente pues no no había de mi talla realmente pues ya no tenían mucha variedad como decía la chica no surten por temporadas entonces como ya se viene la época de este de pues de los calores no tardan en llegarnos la colección pero pues para saber cuándo pues no no me dio una no me dio una respuesta ok bueno pues ahora sí mi gente yo me despido muchas gracias por haber visto este video hasta el final lo único que te pido es de que me regales un like coméntame comenta el video suscríbete y recuerda pues que este canal te presenta costumbres tradiciones y lugares de México que en este caso caminando por las calles de San Juan de los lagos viendo productos viendo precios conociendo lugares viendo personas miren los colores de las frutas y pues yo yo aquí me despido muy bien miren aquí en esta casa tan bonita aquí mero me despido muchas gracias por haberlo visto hasta el final hasta la vista a ver vean que bonita finca hasta la vista chau chau chau